Si haces estos rituales, la abundancia y el dinero te llegarán. Si crees en la energía del universo, y que ésta puede influir en ti de forma positiva, entonces te traemos estos rituales que puedes ayudarte a llamar la prosperidad hacia ti. El uso de la canela, para la buena suerte. En China, suele quemarse el incienso de canela, no sólo por ser un purificador, sino que además se tiene la teoría de que es capaz de proporcionar el amor, la paz, la prosperidad, la protección, el desarrollo psíquico, el dinero, y la felicidad, en todos los aspectos junto al hecho de estar relacionada con la buena suerte para la casa, en la que se quema este incienso. Desde tiempos pasados, la canela ya se cultivaba y utilizaba, para la bendición de los templos, además de ser conocida por sus propiedades para la salud, el vigor y el libido. Amuleto de la canela para la buena suerte. Lo único que tienes que hacer, es atar nueve ramas de canela juntas, y colgarlas por encima de tu puerta, para atraer la buena suerte y espantar las malas energías, la mala suerte y a las personas no deseadas. Como siempre, la intención es la clave aquí. Con cada paso que das al atar la canela, para colocarla decorativamente, o siempre por encima de tus puertas, e imagina lo que quieres conseguir. Así nos comunicamos con nuestra energía, y no tanto con nuestro intelecto verbal o mental. Esto debe provenir de un profundo deseo en tu corazón, para que esto se haga realidad. Recuerda que la canela es un recordatorio constante de este deseo de protección, riqueza, fortaleza, o lo que sea que desee que la canela le ayude. Colocar canela en las ventanas Colocar palitos de canela a lo largo de las ventanas, te protegerá de la llegada, de energías no deseada. Lleva contigo siempre canela. Ya sea que pongas palitos de canela, o canela en polvo fresca en tu bolso, o una bolsa para llevar contigo, funciona de la misma manera, y actúa como un amuleto de protección. Será siempre un recordatorio constante de este deseo de protección. Ritual con azúcar y monedas En una noche de luna llena o luna creciente, coloca a la luz de la misma un vaso de cristal con la mitad de azúcar y echa dentro 3, 5 o 7 monedas. A la mañana siguiente saca las monedas y colócalas en las esquinas de tu casa de tal manera que no puedan ser detectadas, el vaso con azúcar resérvalo en la cocina, pero no vayas a ocupar ni una cucharada de ese envase. Cuando hayas recibido prosperidad, retira las monedas y guárdalas para realizar nuevamente este ritual. Cuando lo necesites, el azúcar deberás disolverla en agua y regar una planta que tengas en tu hogar. Ritual de San Patricio Debido a que San Patricio es el santo de los atribulados por la salud, trabajo y pobreza, se recomienda tener una imagen de él, si lo que estás buscando es dinero, incrementar tus ganancias, o atraer la abundancia a tu hogar. Para que surta gran efecto, la imagen, o estampita de este santo, debe ser regalada, pero para que no esperes eternamente que alguien adivine que necesitas de su ayuda, puedes pedírselo a alguien cercano a ti, para que te lo obsequie. Una vez que lo tengas, deberás colocarle una moneda de cualquier valor. Y pedirle un deseo, y por más imposible que sea, igual se te concederá. Pero jamás dejes que la imagen, apunte hacia alguna ventana, o puerta, porque tendrá el efecto contrario. Ritual con ajo Para atraer la abundancia Existen diferentes rituales, para eliminar las malas vibras y energías de la casa, el trabajo y el entorno familiar, y también algunos otros para atraer cosas positivas a nuestras vidas, entre ellas el dinero. Lo único que necesitas es ajo y laurel. Ya varios lo han probado, y aseguran haber tenido excelentes resultados, pues la prosperidad llegó a sus vidas. Necesitarás Una botella pequeña con tapa Tres dientes de ajo Tres hojas de laurel Un vaso de agua mineral Procedimiento Vacía el agua mineral, dentro de la botella, posteriormente, agrega los ajos y las hojas de laurel y tápala. Coloca la botella, en algún rincón escondido de la casa, y a los pocos días, comenzarás a notar sus efectos positivos. A este ritual de ajo con laurel, se le atribuye la potencia de atraer la prosperidad y el éxito. Ritual con miel para atraer el dinero La miel se utiliza como representación de todo lo que atrae, en este caso al dinero. Necesitarás Tres botes o frascos pequeños con tapa Medio litro de miel Tres monedas de cualquier valor Una vela amarilla, azul y otra violeta Un incienso de canela Un puñado de hojas de menta Procedimiento El ritual se deberá iniciar un día martes o viernes, que son los días relacionados con los beneficios materiales y para obtener cosas privilegiadas. Estos son los sencillos pasos a seguir. 1. Encender el incienso de canela, y las velas, amarilla y azul y violeta 2. Poner en cada uno de los botes, una moneda de cualquier valor 3. Poner la menta, en los tres botes o frascos 4. Echar miel dentro los tres botes o frascos, encima de la moneda y la menta, mientras se pide el deseo que quieres atraer con este endulzamiento 5. Dejar caer en cada uno de los botes, la cera de las velas, asegurándose que hay al menos una gota de cada color Luego tapar los botes 6. Poner los botes o frascos, en tres rincones diferentes de tu casa 7. Los días martes o viernes, se recomienda encender una vela violeta y dejar caer unas gotas de su cera, en cada uno de los tres botes Luego volver a tapar Siempre que lo hagas, vas a repetir estas palabras A Dios pido, que así como la miel endulza este frasco, el endulce nuestras vidas con sus bendiciones Por el poder de los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego, que en esta casa, nunca falte el dinero Muy bien, si te ha gustado este video, ayúdame a compartir y darle me gusta Puedes contarme, si vas a realizar estos rituales, para atraer la abundancia y el dinero Y dime de que país miras mis videos, házmelo saber en los comentarios Te invito a que sigas mirando, todos los videos que tenemos, ya que hay muchos temas interesantes, que de seguro te van a gustar y encantar Me despido deseándoles siempre, mucha suerte y bendiciones para todos Hasta luego queridos amigos y amigas